Un 60% de ocupación hotelera fue el saldo de este puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez donde afortunadamente el color amarillo del semáforo epidemiológico de oportunidad de la llegada de más turistas y por lo tanto a una ocupación al 100% de su capacidad. Así lo anunció Luis Alberto Espinosa, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato quien además resaltó que este fin de semana ha sido el mejor desde que empezó la pandemia por el virus COVID-19 pues aunque no se puedan recuperar de la crisis económica que vienen arrastrando ya es un alivio poder tener huéspedes. Efectivamente este fin de semana fue un fin de semana un puente muy positivo en términos de afluencia turística y en el tema de los hoteles pues incrementó la ocupación. Sí llegamos a tener hasta un 60% de ocupación en este fin de semana largo. Desafortunadamente y debido a la actual crisis económica la asociación aún no ha podido recuperarse del déficit económico que vienen arrastrando sobre todo en cuestión de deudas las cuales tardarán hasta tres años para poder pagarlas pues un fin de semana bueno no es suficiente ya que de lunes a jueves es muy poca la ocupación. Mira, el fin de semana fue muy bueno, ha sido el mejor fin de semana en meses probablemente es el mejor en lo que va de la pandemia, o sea estamos hablando de un año pero por lo mismo de que pues ya son muchos meses de esta situación pues este fin de semana lo que nos permite es hacer los pagos inmediatos que tenemos enfrente para esta semana que son los de los impuestos federales, los de seguridad social, etc. pero ya tenemos un acumulado de deudas. Para las vacaciones de Semana Santa, Alberto Espinosa resaltó que ya se cuenta con el 50% de reservaciones en los hoteles, por lo que se espera que sean días buenos donde se pueda tener el 100% de la ocupación permitida, solo es cuestión de que el semáforo en color amarillo se mantenga. Sí, ya tenemos algo de reservaciones, ya hay sobre un 50% de reservaciones para este periodo en los días de Semana Santa, sobre todo lo que es jueves, viernes de Semana Santa. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.